En el aniversario 150 del natalicio del médico del pueblo, doctor José Gregorio Hernández, fue abanderada una representación de colaboradores cubanos que participarán en la tercera visita nacional Casa a Casa. Fue el pueblo de Cuba quien nos acompañó en la primera y segunda visita Casa por Casa aquí en Venezuela. En la atención importante bajo el estudio médico, genético y social, un estudio integral, que se realizó Casa por Casa a todas las personas con discapacidad. Y como hermanos que somos, sigue el pueblo de Cuba con el de Venezuela. Desde el año 2008 se han visitado más de un millón de hogares para garantizar la incorporación de las personas con discapacidad a la vida social y productiva de Venezuela. La misión doctor José Gregorio Hernández se ha basado en ayudar a las personas con discapacidad, tanto con el CONATI y la misión, tanto trabajando unidos ahorita, para ayudar a las personas del día a día, también para los estudios. Hemos hecho un trabajo social junto con ellos, nos hemos incrementado muy bien con ellos, nos han escuchado, nos han atendido, han dado muchas ayudas, tanto para mí como para muchos compañeros. Ahorita con esta nueva etapa, bueno, estamos formando el Casa por Casa, en la cual aquellas personas de esas tindidas que están arriba en los barrios, somos las que estamos trayendo ahorita nosotros a la luz y buscándoles que llegue su ayuda técnica para que tenga una mejor calidad de vida. Durante la jornada inicial de la tercera visita a Casa a Casa, se prestaron servicios de asesoría legal, inserción laboral y atención médica. Además, 64 beneficiarios recibieron ayudas técnicas para facilitar su desenvolvimiento en la sociedad. Desde Venezuela, Marisol Blanco, Edith Alapérida y Midías Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana